Bueno, yo creo que derrota justa. Sí que es verdad que creo que tuvimos muchísimas ocasiones para poder empatar el partido y quizás ganarlo, pero derrota justa porque creo que no interpretamos bien lo que necesitaba este partido. Llevamos toda la semana insistiendo antes del partido de que era muy importante para nosotros el salir bien, el meter la intensidad, sobre todo el darle la importancia que tenía el partido, porque aunque hubiésemos ganado la semana pasada, veníamos a un rival que se estaba jugando muchísimo, y sobre todo el entender que nosotros también nos jugábamos mucho y en eso no estuvimos bien. Yo creo que el rival en la primera parte estuvo no mejor a nivel de juego, pero sí que más intenso, nos ganó más duelos, le metió más intensidad con balón y sin balón, y nos equivocamos. Como he dicho antes, creo que por momentos tuvimos muchas situaciones de peligro, seguramente lo más justo a lo mejor hubiese sido un empate, pero aún así no estuvimos bien, no interpretamos bien, como he dicho antes, la importancia que tenía este partido y por eso no ganamos. En eso no podemos equivocarnos, hoy nos hemos equivocado, tenemos que competir y meterle más intensidad que nadie, y a partir de ahí podremos ganar, perder o empatar, pero en eso no podemos equivocarnos, y hoy creo que por momentos no lo hicimos, y cualquier rival en esta categoría, si no lo haces, te pasa por encima, y más un rival que no había ganado, cambio de entrenador, su campo, lo sabíamos, estábamos avisados, y aún así cometimos ese error. Bueno, hay que seguir mejorando, seguir corrigiendo, pero sobre todo darnos cuenta de que tenemos que competir al máximo, y yo creo que por momentos no lo hicimos sin esperanza.